señoras y señores como están gracias por estar en otro vídeo de este su canal favorito de tecnología yo soy no sé de ser el día de hoy les traigo a ustedes un dispositivo impresionante en el papel un dispositivo de una gama que no he probado nunca les estoy hablando de este producto que tengo aquí se trata ni más ni menos señores que del red magic nubia de nubia así es señores el red magic 3 un dispositivo gamer que vamos a estar probando porque porque la gama gamer ya ha tenido bastante bastante crecimiento bastante auge ya inclusive van a sacar dispositivos gaming de gamas medias para hacerlos más accesibles porque es cierto que este dispositivo es bastante costoso tiene un precio aproximado de 12 mil 500 pesos que son entre 260 270 dólares y realmente por ese precio quizá puedas comprarte algún gama alta del año pasado o quizá algún teléfono con muy buenas prestaciones de los que han salido este año así que señores yo quiero saber si realmente el gama el gama de este tipo el gama gaming por decirlo de esta manera es un dispositivo para cualquier usuario para el usuario en el día a día un usuario común como tú como yo o si debe de quedarse solamente para aquellos que busquen lo máximo en juegos y comparar también si los gama alta o los otros dispositivos que también se comportan muy bien no nos darían un rendimiento muy similar al que nos da este así que señores si quieres saber un poco más de este dispositivo y sus primeras impresiones quédate en el vídeo bueno amigos pues ya estamos de este lado el red magic 3 es el dispositivo que toca traer el día de hoy al canal ya está aquí con nosotros y lo vamos a revisar para darnos cuenta si el dispositivo vale o no vale la pena si lo abrimos realmente la presentación pues es bastante diferente a lo que vamos a encontrar en otros dispositivos quiero mostrarles por la parte de este lado miren algunas de sus especificaciones snapdragon 855 dice que tiene un sistema de enfriamiento especializado 6,65 en la pantalla 5000 miliamperios de batería y una una cámara de 48 megapíxeles más 16 megapíxeles en la cámara frontal que quiere decir esto que solamente tiene una cámara por la parte trasera también dice que tiene gatillos gatillos sensibles en las partes de arriba el sonido estéreo el 4d en las vibraciones y el game space que es el software para el juego así que señores vamos a revisarlo las especificaciones están interesantes sí pero por ejemplo trae procesador que traen los gama alta del 2019 inclusive el poco phone f2 pro que tuve en el canal hace tiempo tiene un mejor procesador más potente al menos aquí lo que les va a ayudar mucho es la gpu y les va a ayudar bastante también el sistema de enfriamiento aunque hay dispositivos de gama alta que no se enfrian tanto y por eso es que yo tengo mis dudas con respecto a esta gama pero bueno quiero saber más que nada si es para todos o si definitivamente no deberías optar por compararte este si no es tan tan gamer el dispositivo en la caja tiene el dispositivo aquí viene con su papel y aquí solamente vamos a encontrar esto aquí unos manuales el cable y el cubo el cargador para cargar los 5 mil miliamperios es carga rápida vamos a checar también las pruebas de batería para ver cuánto tiempo se de carga ya sabes que me gusta hacer todo ese tipo de pruebas para saber realmente si valen la pena esos 5 mil miliamperios o no porque nada vale que tenga 5 mil miliamperios y va a tardar 4 o 5 horas en cargarlos así que señores esto es todo lo que vamos a encontrar en la caja una caja pues diferente a las demás se podría decir normalmente estamos acostumbrados a que las cajas sean así y esta caja pues si viene un tanto diferente habrá que ver habrá que ver realmente ya el dispositivo que es lo importante solamente quería mostrarles la presentación del dispositivo pero ahora sí señores vamos a hacer esto a un lado y vamos con el producto señores pues aquí lo tienen ya este es el red magic 3 de nubia una pantalla señores muy bonita me llama un poco la atención que tiene unos marcos o unos márgenes muy 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 notorios en la parte de arriba y en la de abajo esto definitivamente tiene una razón de ser de la que les hablaré más adelante la pantalla es de 6,65 full hd 2340 por 1080 píxeles es amoled a 90 hercios señores la tasa de refresco es de 90 así es y eso le va a ayudar bastante en el tema de los videojuegos aquí pueden ver ustedes el margen del que les estoy hablando en la parte superior el marco bastante bastante marcado y en la parte de abajo también lo vamos a encontrar bastante bastante amplio esto pues realmente a mí no sé si me termina de gustar pero tiene una razón de ser para el tema de los videojuegos ahora en la parte trasera fiel 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 al 100% en un estilo gaming con las lucecitas también ahí que traen todas las computadoras de hecho asemeja bastante el diseño a lo que es un portátil gaming me gusta bastante tiene lector de huellas en la parte trasera ahí el logo de la marca que también se ilumina si tú lo configuras y el diseño pues es bastante fiel a eso a un teléfono gaming sólo tiene una cámara un flash también y vamos a empezar ya con las especificaciones de este gran producto señores bueno señores ya lo tengo aquí ya les hablé un poco de la pantalla 6,65 pulgadas ya se los comenté una taza de refresco de 90 y la verdad es que me gusta mucho la calidad los colores que nos va a ofrecer el dispositivo es bastante bastante bueno únicamente a mí en lo personal no me gusta tanto este espacio aquí sin embargo tiene una razón de ser y es que el momento de tomarlo no llegues a hacer realmente algún toque accidental en esta parte para eso principalmente es ahora también es porque aquí en en ambas partes tenemos los altavoces estéreo señores altavoz doble altavoz frontal aquí y aquí lo vamos a encontrar con un sonido que promete bastante realmente se ve bastante bastante interesante de este lado vamos a encontrar los gatillos en la parte superior y en la parte inferior para que a la hora de tomarlo en esta posición pues puedas disparar o puedas ponerlo para lo que tú quieras a la hora de jugar aquí encontramos también unos orificios porque este dispositivo tiene un sistema de refrigeración líquida y aparte tiene un ventilador así es señores cuando tú estás jugando con él se va a escuchar el ventilador que va a empezar a funcionar si lo activas y eso te va a ayudar a que el dispositivo no se caliente en absoluto en lo más mínimo ahora por la parte de atrás llegamos a notar que el diseño pues tiene aquí unas manchitas en unos puntitos ahí parte del diseño es pues esto es como un plástico realmente se siente como como plástico no sé si sea aluminio realmente pero se siente como plástico en realidad tiene el lector de huellas también aquí una sola cámara y eso pues realmente me sorprende bastante porque hoy en día la tendencia es tener tres cuatro cinco cámaras en un dispositivo y en este sólo encontramos uno entiendo que va enfocado al gaming pero podría ser más versátil quizás si tuviera dos tres cámaras no sé un gran angular al menos pudiera ser mejor pero no no lo tiene solamente vamos a encontrar una cámara y será de 48 megapíxeles un sensor sony tenemos dual led también y tiene la capacidad de grabar vídeos en 8k slow motion también a 1920 fps es bastante bastante lento pero a no lo sé el hecho de que sólo tenga una cámara habrá que hacer pruebas realmente para ver qué calidad nos va a ofrecer tampoco me gusta el hecho de que el lector de huellas esté en la parte trasera creo que pues por lo que vamos a pagar por el dispositivo podría bien estaría en la parte frontal como en muchos otros casos la cámara frontal que tienen la parte de aquí arriba señores es de 16 megapíxeles con una apertura focal de 2.0 las dimensiones y el peso el dispositivo es bastante pesado hay que decirlo pesa 215 gramos es de los dispositivos más pesados que hemos tenido en el canal mi última referencia puedo decirles el poco fun f2 pesa 219 gramos es un poco más pesado y pues si se siente realmente este dispositivo pues es delgado entonces no se siente tan pesado y me sorprende que para tener un ventilador sea realmente muy muy delgado ahora señores recordemos que estamos hablando de un teléfono gaming así que podemos esperar el mayor rendimiento posible cuenta con un snapdragon 855 y una gpu adreno 640 para hacer el trabajo pesado para hacer todo el trabajo del procesamiento de los gráficos en los videojuegos que junto con su pantalla de 90 de refresco van a hacer bastante bien todo el tema de los videojuegos y aquí también vamos a darnos cuenta de que tiene 8 gb de ram y 128 gb de almacenamiento hay versiones que tienen 6 gb de ram con 64 y otra que tiene 12 con 256 de almacenamiento son las tres versiones que podrás encontrar ahora decir también que tiene una carga de 5000 miliamperios que permite carga rápida de 27 watts ya descargué aquí unos videojuegos voy a estar probándolo voy a hacerle bastantes bastantes pruebas pero en general el dispositivo se ve bien el sistema que tiene es el red magic o 2.0 se ve bastante fiel a lo que sería un android puro se ve bastante limpio el sistema pero no sé se me hace un poco sencillo voy a ver si tiene modo oscuro porque está muy de moda y definitivamente es más noble a la vista creo que si se ve un poquito mejor voy a checar aquí fondo de pantalla suspender tamaño de la fuente si aquí dice tema del dispositivo a claro oscuro ya lo seleccionamos y no pasó nada normalmente cuando seleccionas un oscuro así suele cambiar pero aquí no creí que en el otro menú cambiaría y no vamos a ver si lo si si lo seleccione o no nuevamente tema si está seleccionado y no cambio bueno voy a checar si eso es algún error que yo estoy cometiendo señores el dispositivo promete se ve bastante interesante al menos potente para el tema de los videojuegos es un gaming que no se esconde señores realmente tiene toda la esencia de ser un dispositivo para jugar y trae bastantes bastantes cosas interesantes entre comillas también tiene por ahí unos pines en el lateral para un doc de juegos que le podemos poner un sonido que promete bastante vibra bastante el dispositivo es cuando tú seleccionas algo el motor de diversión que tiene si es bastante potente también hay que decirlo creo que eso en el tema de juegos también nos puede ayudar un poco vamos a ver qué más podemos decir de él señores hay que señalar varios puntos que pues pueden ser bastante obvios quizás sí quizás no primero que nada el lector de huellas cómo se comporta aquí lo pueden ver la animación es un poco lenta si tú pones el dedo pues tardará en prender aquí lo estoy poniendo miren ahí y tarda en encender no es la gran cosa no quiero hacer yo el ruido de algo tan sencillo pero si es tardadito hay que decirlo tiene en la parte no sé si en la parte de arriba el jack de 3.5 si aquí lo tiene también pero realmente vibra bastante cuando lo desbloquear el motor de vibración que tiene si es bastante bastante bueno y de este lado señores está el botón que va a ser la magia cuando tú activas esto de esta manera ahí ya encendió el modo gaming señores y te va a marcar todos los juegos con los que los puedes utilizar y se va a configurar para que puedas poner qué quieres que hagan los botones cuando quieras salirte de él pues simplemente desactivas esto y ya no voy a entrar en mucho tema con eso porque obviamente voy a hacerles ya vídeos hablando de este tema en particular pero el dispositivo pues vamos a estarlo revisando el costo de este producto cuánto vale este dispositivo vale aproximadamente esta versión 2 mil 500 pesos 2 mil 500 pesos que son al tipo de cambio aproximadamente de 20 22 pesos que está el dólar serían 560 570 dólares me parece un precio elevado me parece no sé si para las prestaciones que tiene yo preferiría comprarme este o un gama alta vamos a checarlo pero bueno señores la verdad es que el dispositivo promete se ve bastante bastante interesante tiene cosas que no vas a encontrar en un gama alta es cierto hay que decirlo por ejemplo los el sistema de refrigeración el sistema también de ventilación que nos va a entregar cuando tú estás jugando y lo enciendes se escucha realmente el dispositivo ahora hay que decirlo este producto no tiene ranura para expandir la memoria te vas a tener que conformar con lo que tiene no tiene carga inalámbrica tampoco tiene una certificación contra el agua y p 68 entonces pues no lo sé creo que esta es mi humilde opinión no me vayan a matar los comentarios pero creo que podría bien ser un poco fun con un disfraz de gaming y pasaría como si nada no me agrada el hecho de estos botones estos gatillos porque algunos gaming anteriores te ponían un dock todo claro y grandote todo estorboso y aquí ya trae incluidos los botos los botones hay que checar cómo se comporta cómo funciona pero creo que es más fácil implementar eso en otros teléfonos con mejores cámaras mejores prestaciones que simplemente poner eso y en un diseño medio robusto y decir que ya es un gaming pero lo vamos a probar señores este es el nubia red magic 3 vamos a hacer la exploración del canal de batería de rendimiento de juegos y te voy a hablar de mi experiencia final con él esto ha sido todo por mi parte si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte activar la campanita dale like al vídeo y déjanos todos tus comentarios comparte con todos tus amigos para que el canal siga creciendo y te sigamos trayendo dispositivos más interesantes quiero traer más dispositivos gaming al canal porque yo quiero checar si realmente estos dispositivos son una opción para cualquier usuario para el usuario en el día a día y no solamente para aquellos usuarios que quieran jugar y que quieran potencia no porque creo que hay dispositivos que lo hacen bastante bien en el tema de potencia y si ese fuera el caso a lo mejor esta línea gaming no tendría razón de existir pero por algo está en el mercado por algo está creciendo así que vamos a empezar a revisar también este tipo de dispositivos señores yo soy no se des el esto es todo por mi parte nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima